El resultado del sorteo del cupón diario de la ONCE que se celebra hoy, martes 29 de marzo de 2022 acaba de darse a conocer. Comprueba la combinación ganadora de la jornada. Además revisa el sorteo de Super 11 y el del triplex. Resultado del sorteo del cupón diario de la ONCE martes 29 de marzo. Número premiado, 79.870. Serie premiada si juegas a la paga, 055. Resultado del Super 11 martes 29 de marzo. Resultado del sorteo 1 del Super 11, 01, 034 de junio de 13, 22, 25, 26, 37, 40, 43, 44, 46, 53, 56, 64, 66, 71, 73, 76. Resultado del sorteo 2 del Super 11, 18, 20, 28, 30, 35, 37, 38, 42, 46, 50, 54, 56, 57, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74. Resultado del sorteo 3 del Super 11, 3 de junio de 12, 17, 23, 25, 27, 32, 37, 38, 42, 47, 52, 54, 56, 60, 64, 65, 69, 72. Resultado del triplex martes 29 de marzo. Primer sorteo, 954. Segundo sorteo, 173. Tercer sorteo, 093. Sorteo del Eurojackpot del 29 de marzo. Combinación ganadora, 1-0, 1-5, 1-8, 2-4, 3-9. Soles, 0-2, 1-1. Cuando se celebra el cupón diario de la ONCE. El cupón diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte 55 premios de 35.000 euro. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar 5 números online. Durante el sorteo del cupón diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Con la participación en el sorteo diario de la ONCE también se puede registrar la paga por 50 céntimos más. 3.000 euros todos los meses durante 25 años pueden ser tuyos si eres el ganador del sorteo de la paga. Cuando se celebra el sorteo Super 11, de lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super 11 eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Al apostar un 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo debes escoger un número de tres cifras comprendido entre el 000 y 999. Con ese número jugarás en los tres sorteos del día. Todo ello por solo 50 céntimos y, además, puedes probar suerte todos los días de la semana, de lunes a domingo. Gracias por ver el video.